Forma parte del Escuadrón Zombie. Suscríbete al canal y recuerda darle click a la campana para que recibas la notificación de cuando estrenemos un video. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando por aquí? ¿Vienes con la perrita? ¡Sí! ¡Ya no la percibirás, la vas a hacer que se asuste! ¡Oh, my brains, brains! Perrita, no te vayas a alejar, ¿eh? Porque aquí andan los zombies y nos pueden comer. ¿Qué se está oyendo? Se oye como cuando un zombie se empieza a comer algo. ¡Perrita, perrita! ¡Ay, no! Ese zombie ya se comió al perrito y quiere comerme a mí. Tengo que escapar para que no me encuentre. Tengo que escapar para que no me encuentre. ¡Ese zombie me está cazando! ¡Es... ¡Legendario juez Z! ¡Ay, qué miedo! Acabo de entrar a Walmart para tratar de esconderme de ese zombie, pero parece que no puedo perderle la pista. ¡Oh, my brains! ¡Oh, ya me tiene acorralado ese zombie! ¡Muyанные! ¡Ay! ¡Me va a tinar con esa... ¿Qué le pasó? ¿Se fue? Claro, todavía no acaba Halloween Y ya pusieron lo de Navidad Ay, qué bueno que pusieron lo de Navidad Para que si no me hubieran arrojado esa flecha Es que perece zombie Pero lo único que siento es que la pobre perrita se la comieron Tan buena que era la perrita negra esa Papá, si te cascó la negra Ay, la perrilla negra, mira Papá, si te cascó la perra Pero yo la encontré Pero estaba con los homilés Y después le puse plata Y luego me la encontré Y le puse mucha plata Para que si fue miedo de los homilés Y también viva Hola, soy yo La perrita más buena de todos los días Me compro todos los días los pies Yo como mucha carne y mucha chachicha y mucho brócoli ¿Qué te está diciendo la perrita? Sí, como de que no Y también me gusta jugar con la ley A mí le gusta jugar con alguien Sí, yo también le puedo También es que no ¡También es que no cae uno! Y es que no cae uno Y también que no lo dejo ¡También es que no cae uno! Porque vienen los zombies te encontré estos zapatos para que seas más dinámica mira tienen rueditas y así puedes escapar más rápido de los zombis vas a escapar de los zombis rodando el otro cuando se nos acaben las cebollas para espantar a los zombis ponemos tus calcetines ok y sabes andar en patines suito segura papá bebé oye yo no soy papá bebé aguas hay zombis por todos lados tengo que ser más cauteloso tienes que irnos por de un salario no Y son muchos, ¿cómo le vamos a hacer? Hoy es cierto, con tus patines nuevos. ¿Listán? Una, dos, tres. Acabo de entrar en un centro comercial, donde pensé que podía encontrar víveres. Pero no he encontrado nada. Lo único que encontré fueron zombies. Brains, brains. Y tengo que escapar de ellos ahora. Este lugar está muy solo. Espero que encuentre por aquí. Zombies. 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 No, 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 no. Brains. 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 Estoy en el último piso de este centro comercial y hay zombies por todas partes. Tengo que escapar. Brains. Brains. No, no, no. Brains. Brains. No, no. Brains. Brains. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Hay bastantes zombies! ¡Este lugar está plagado de zombies! ¡Pero por suerte me estoy abriendo camino! ¡Ahora voy a ir hacia la salida! ¡No! ¡Es un robot del Dr. Zomboss! ¿Cómo voy a deshacerme de él? ¡Gracias! ¡Zombies! Tengo que poner algunas plantas que me ayuden para combatir a ese Dr. Zomboss ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Ya! ¡Los carbón son en plantas! Tengo que usar una fuerza mayor para combatir a ese Dr. Zombos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese Dr. Zombos no me va a dejar en paz, pero me he dado cuenta de que estamos en un área abierta. Tengo que llegar a un lugar donde él no pueda entrar. Voy a ir para allá. Allá se ve más pequeño. En este estacionamiento no cabe el Zombos. ¡Pero sí cabe su mano! Puedo hacer que alcance esos generadores de electricidad. Solamente tengo que guiarlo. ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Tomani, cómetela, cómetela, Tomani. Pinta. Aprende. Papá, podemos cada uno cuando colo planta. Me siento bien segura. Yo sé que te sientes segura con las plantas, hija, pero acuérdate que tenemos que comprar comida. Yo sé que te sientes bien segura, hija, pero acuérdate que tenemos que agarrar la comida porque si no, nos morimos de hambre. Ok, papi. Papi, papi, papi. Hay un pino más chiquito. Este es un pino chiquito. ¿Quién es este pino? Lo llevamos. Bueno, pero cuidado porque aquí puede haber zombis. No, pero puede haber zombies navideños, ¿hoy? ¿Escucha? Atención, atención a todas las personas que no se han suscrito al canal de Platas contra Zombies de Jorge Villarreal. Por favor de explicarle a la campanita y darle click en suscribirse también. Por su atención, muchas gracias. Continuamos con el sketch, muchas gracias. Papá, ¿me lo puedes comprarme? ¿Qué es esto? ¿Un pie de chocolate? Sí, pero... Con cuidado porque aquí andan los zombies. Pero podemos ponerlos en los platas. Vámonos, hay que escondernos allá de los zombies. Ahí están los zombies. Y no pueden vernos porque nos van a comer. Nos van a comer así. Mira, cómeme. ¿Qué estás muriendo de verdad? Yo estaba jugando. Ya se fueron, vente, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tanana. ¡Vámonos! ¡Jámonos! ¡Vámonos! ¡Chielo! Vente, vámonos a los A mí me gusta mucho ir de compras contigo, mi amor A ti ni te gusta ir de compras, solamente vas a ver los cómics Cierto, muy cierto Pues ya estamos en la sección que más ¿Puedo hacer todo o esta cosa? Sí, ya estamos en la sección que más te gusta, ¿verdad? Sí ¿Qué? Tiene mi favorito juego ¿Cuál es tu favorito juego? Esa es la que hace el fuma, es el que se pega a toda parte Pero si jamás lo habías visto Eileen Claro que si una día lo vi aquí y con mi tita Nunca lo habías visto Atención, atención a todas las personas Que no se han suscrito al canal de Platas Contra Zombies de Marge Villarreal Favor de clicarle a la campanita y darle click en suscribirse también No, vienen zombies por los dos lados, están en los que vienen rodeados Continuamos con el sketch, muchas gracias ¡La canela! Atención, atención a todas las personas que no se han suscrito al canal de Platas Contra Zombies de Jorge Villarreal ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención a todas las personas que no se han suscrito al canal de Platas Contra Zombies de Jorge Villarreal ¡Atención, atención a todas las personas que no se han suscrito al canal de Platas Contra Zombies de Jorge Villarreal ¡Mira! ¡Los odios! ¡Agáchate otra vez! ¡Agáchate otra vez! ¡Tengo una idea, Eileen! Esos zombies están en globos inflados de helio Y el helio se va para arriba Y como tienen aquí techo No pueden irse más para arriba ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Qué? ¡Mira! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vente! Brains 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 Ya, 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 es suficiente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!